Bueno, yo llegué porque quedé huérfano, mis papás murieron. Estuve aquí porque llegué a un internado allá a Veracruz, pero ese internado era de niñas, entonces no me podían tener ahí. Entonces la monjita que estaba ahí conocí al papi y ya me trajeron acá. Me dio estudios, tengo la licenciatura, soy maestro en música, trabajé en Casa de la Cultura, en el gobierno, a nivel de Estado también. Trabajé, tengo a mi esposa, mis hijos. Yo llegué de los cinco años aquí, vengo de Morelia, Michoacán, y pues aquí ha sido mi casa desde siempre, y hasta que me casé ya tengo tres hijos, y todo eso que están diciendo de mi papá es pura calumnia. A mi hermano y a mí, perdón, nos dejó nuestros papás y nuestras mamás. Entonces, oyeron hablar de, mi abuelita en paz descanse, oyeron hablar de la zona de los niños que se iba a abrir aquí, como en el setenta y tanto, no me acuerdo, pero yo llegué de los cinco años. Tengo tres hijos y gracias a Dios llevo a mi familia por el buen camino. Yo llegué de un año, a mí me recogió la policía de un jardín, y pues yo más que nada lo que quiero aportar es que yo no tengo los apellidos de mi papá, porque es mi papá, pero yo siempre le he dicho que para mí sería un orgullo tenerlos. Ahorita, gracias a Dios, el año que viene ya me gradué en la licenciatura de criminología. Si a mí me pregunta usted por mi papá biológica o mi mamá, pues no, no tengo nada. Se puede decir que mi papá, yo se le he dicho, es él. Entonces, lo que yo puedo decir es que destruyeron una familia con más de cuarenta y cinco años de historia. Entonces, yo soy de las generaciones más jóvenes ahorita. Hay hermanos que son ya más grandes, entonces, yo creo que no debieron haber hecho eso, destruyeron una familia de muchos años. Yo crecí, tuve una vocación y tuve que salir a trabajar en esa vocación y a realizarme como persona, que fue lo que el padre me enseñó, fue lo que el padre me inculcó. Entonces, no he egresado, no he salido de aquí, sigo siendo parte de esta hermosa familia.